Sí, estamos presentando dos modelos bien urbanos, son dos scooters 115, que es una moto que es muy usada por la gente por el hecho de que es una moto de fácil maniobrabilidad, o sea, tiene muchas condiciones para el uso de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Y los consumos de combustible? Los consumos son muy económicos, tiene tecnología Blue Core, que es una tecnología que hace que optimice el tema del combustible, ¿no es cierto? Eso hace que más o menos estamos en un 40 kilómetros por litro, una cosa así. Para un scooter es un buen consumo. ¿Esto es en la 115 y la 150? En la 150 tenemos un producto ya de alta gama, nosotros le llamamos de esa forma porque ya tiene otra tecnología, estamos hablando de una moto que hasta inclusive se puede salir a la ruta, y sí, realmente refrigerado por agua, es un producto realmente de altísima gama. ¿Son vehículos de alto costo al mantenimiento? Porque el combustible es muy bajo, pero ¿a la hora de hacer un service, a la hora de llevarlo al taller mecánico? No, los servicios son muy similares a todos, lo único que hay que tener que siempre nosotros recomendamos es la parte de la limpieza de filtros de aire, que al estar contra la rueda, por ahí estamos teniendo ese inconveniente que es muy fácil de hacer y no tiene costo más que la limpieza, ¿no es cierto? Es muy barato de mantener. Para hablar de precios, al hablar de una marca internacional de prestigio de Yamaha, imaginamos que está todo dolarizado. Sí, fundamentalmente la 150 es la que más está dolarizada, pero si acompaña cuando hay un cambio en el dólar, está cambiando los precios también. El scooter 115 es una moto relativamente económica para lo que es la moto, ¿no es cierto? Es una moto que está en 37 mil pesos más o menos. ¿Tienen disponibilidad de entrega? ¿Tienen stock? No, en este momento no. Nosotros estamos recibiendo motos, o sea, tenemos, pero dentro de todo la demanda supera la oferta en este momento. Y bueno, como es un producto nuevo, por eso lo estamos presentando, hoy está teniendo unos 10 días de demora entre la compra y que llegue la moto. ¿Hay una vuelta al scooter con estos modelos? Se cree que sí, era un segmento muy abandonado por las marcas, que había tenido un auge tremendo en el 2004, 2005, por ahí, y hoy está volviendo, está volviendo porque es muy cómodo para la familia, ¿no es cierto? Para la señora, para los hijos, para, bueno, en general, la familia es muy usada. De fácil manejo, fundamentalmente. Totalmente, y no es una moto agresiva para andar, es una moto muy, muy suave. Roberto, así como hablábamos de Yamaha, ¿hay marcas nacionales que también se incorporan aquí a LMM? Sí, hemos incorporado una marca más nacional y una que no es nacional, que no se produce acá en el país, que una es Bajat, que es una marca, es la segunda productora de motos en el mundo. ¿De qué origen es? Eso es India, es India. Primero es Aeropuch, que es el que más produce motos en el mundo, y segundo, está Bajat a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Estas motos se ensamblan aquí o ya vienen armadas? Algunas se están ensamblando. Hoy por hoy, como es algo nuevo, no te puedo especificar cuáles son los modelos que se están ensamblando, pero bueno, la mayoría es importado. Y estas motos, ¿en qué cilindradas vienen y de qué tipo son? Bueno, Bajat tiene desde 135 hasta 400 centímetros cúbicos. O sea, es un producto de altísima calidad con dos años de garantía, lo cual no llega a un precio de una Honda o una Yamaha. Está entre medio de las demás marcas, ¿no? Está entre una nacional y una importada de primera línea. Tal cual, exactamente está en ese segmento. Creo que viene para cubrir ese bache que se está cubriendo de esa forma. ¿Y cómo somos los sancarlinos cuando vemos un producto nuevo? Miramos de reojo, con desconfianza, nos adaptamos rápidamente a la propuesta, nos entra por la vista porque visualmente son impecables. Sí, realmente son impecables. Hoy ha cambiado mucho el mercado porque con lo que es Internet el cliente está mucho más informado que hace años atrás y si el producto lo amerita, el sancarlinos lo consume. Hoy el cliente está muy informado. No estamos fuera del mercado, como quien dice, no es que las cosas llegan primero a Capital Federal y después nosotros. Hoy estamos a la par de cualquiera. Me parece que lo consumen. Si bien somos conservadores, capaz, al momento de optar por una nueva marca, pero ya la información está. Esto es, estamos hablando de esta moto de origen indio. ¿Y la nacional? La nacional es una moto Corven. Es una marca que está tercera en lo que es patentamiento a nivel nacional. Eso arranca desde 110 centímetros cúbicos hasta 400 centímetros cúbicos también. Una marca que viene a competir en el segmento de las nacionales. Tiene muy buena calidad. Se produce en la provincia de Córdoba, que es algo raro para cosas. O sea, es una moto de origen, se fabrica en la provincia de Córdoba. Esta moto, al ser la tercera de patentamiento a nivel nacional, habla a las claras de que la demanda es buena, por ende la calidad se presume que ya es reconocida. Sí, sí, sí. La calidad es conocida, es una moto que se consigue en estos momentos casi todos los repuestos. Es una moto que ya está impuesta en el mercado nacional. Si bien acá en San Carlos no es muy conocida porque no había nadie que la representaba, hoy nos encontramos nosotros para tratar de imponerla dentro del mercado.